¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Es para mí un verdadero placer el día de hoy darles la bienvenida a este sucurso, Puntos Finos para la Presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas del Régimen Simplificado de Confianza. Muchas gracias a Cadefi por la invitación del día de hoy estar aquí compartiendo con ustedes a nuestro director general Javier Ávila. Muchas gracias. Para los que no me conocen, me presento. Es para mí un gusto. Muchas gracias, Johnny. Es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy contadora, contador público por la Universidad de Guadalajara. También estudié la maestría en Administración de las Contribuciones en la UNAM y adicionalmente estoy estudiando en la Facultad de Derecho de la UNAM la Licenciatura en Derecho. Entonces va a ser para mí un verdadero placer estarlos leyendo. Ya saben que me encanta que me escriban directamente en el mensajero de nuestra plataforma, aunque también siempre pueden escribir vía chat para que podamos estar intercambiando estos puntos de vista, estas opiniones y poder estar generando más conocimiento. También me desempeño como directora fiscal en Altus Fiscal, una consultoría ubicada en Santa Fe. Adicionalmente, realizo actividades como docente en la Universidad West Hill y prácticamente me dedico a dar conferencias, a estar en diversos lugares a los que me invitan como expositora. Y el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Por favor, ayúdenme a escribirme aquí en el mensajero desde donde nos están viendo, porque dar un curso en línea es muy bonito porque les puedo compartir toda la información, todos los materiales. Están desde la comunidad de su casa, de sus oficinas, esta mañana de viernes 17 de marzo del 2023 con este frillito. Y también me gusta mucho sentir que están cerca, sentir que están atentos. Entonces, permítanme, ya estoy entrando directamente aquí al chat. Excelente. Muy buenos días, estimada Jessica. Y espero también sus mensajitos vía WhatsApp. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar comienzo con este tema de los puntos finos. Ustedes seguramente ya tienen mucho tiempo preparando esta declaración que vamos a empezar a presentar a partir del mes de abril. Seguramente siguen trabajando con todas las declaraciones anuales para las personas morales que realmente han implicado, ¿verdad? Que ese control interno de las empresas sea cada vez más específico, cada vez más fuerte, cada vez mejor. Porque ya en las declaraciones anuales, como lo estábamos viendo, nos piden tantos datos y a nivel tan detallado, o como lo vimos en estos anuales de 2022, información del año 2021, incluso 2020, que tenemos que tener certera y que tenemos que tener al momento, en este caso de las declaraciones. Pero agradezco mucho que estén aquí esta mañana, a pesar de las declaraciones anuales de personas morales, para aprender de esta declaración de personas físicas del reciclo. ¿Qué les parece? Mire, les he preparado este temario que estamos viendo en pantalla. Este temario incluye los antecedentes, el régimen simplificado de confianza para personas físicas. En el punto número 13 encontramos la convivencia con otros regímenes fiscales. Y en el punto número 4, las guías de llenado. Y por último, en el 5, las conclusiones, preguntas y respuestas. Muchas gracias a Erasto A, que nos dice que muy buenos días y que nos está viendo desde Naucalpan. Y a Erika, que también nos está viendo desde la oficina. Muchas gracias, estimada Erika, por capacitarte. Y desde Atizapán de Zaragoza. Muchas gracias. Ahora, el temario que estamos viendo en la pantalla contiene 5 tópicos diferentes y subtemas. En el primero, que son los antecedentes, vamos a ver los regímenes fiscales, los tipos de CFDI y la fiscalización vía CFDI. Esto es muy importante porque tendríamos primero, antes de entrar en materia, en qué cosas sí podemos meter, cuáles son las que no, qué cosas están permitidas, cuáles son las que están prohibidas, cuáles son esas obligaciones de hacer, de no hacer. Ahora, tendríamos que ubicar primero el tema de los regímenes fiscales. ¿Cuántos existen? Y que para eso, en sus materiales que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, van a encontrar que esta presentación está bastante amplia. Vamos a ver si en el término de las cuatro horas que vamos a estar juntos esta mañana, la alcanzamos a revisar toda. Si no, ahí está para que, de manera posterior, ustedes puedan consultarla. Prácticamente lo que quisimos fue incluir la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue incluir la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y, adicionalmente, como regalo para ustedes, las guías de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Sin embargo, digo, esas están en sus materiales, pero debemos recordar que estas cambian constantemente, constantemente están siendo modificadas. Ya que voy con tanto énfasis en el constante. Muy bien, en la presentación, lo van a notar en las últimas páginas de su presentación, vienen los links del único sitio que contiene toda la información certera y buena de la propia autoridad para que descarguen todas esas guías y los catálogos más recientes. ¿Por qué? Porque fueron modificadas, por ejemplo, el día 8 de marzo. Sufren modificaciones pequeñas y normalmente la autoridad las pinta de color amarillo para que sepamos que le cambiaron. La esencia ha sido la misma, pero eso lo vamos a ver ya en lo último de nuestra conferencia, de esta convivencia tan hermosa que vamos a tener esta mañana, lo vamos a dejar al final, ¿vale? Porque es muy importante saber facturar, porque vamos a ver cuáles fueron las implicaciones y cuáles son en este régimen fiscal y en otros regímenes fiscales de facturar incorrectamente o de recibir esas facturas incorrectas. A pesar de que la facturación suele ser un tema que vemos como algo muy básico, como que ya todo el mundo lo sabe, para qué hablamos de facturación, si eso es básico. Bueno, pues resulta que muchos de nuestros contribuyentes han venido realizando operaciones que contienen errores en esos comprobantes y entonces las métricas de las declaraciones y por ende la de la declaración anual, pues están incorrectas, están mal, gracias a que se llenaron con comprobantes que venían mal. Muy bien, Adriana, muchas gracias, muy buenos días, también ya te estamos leyendo aquí directamente nuestro mensajero. Si me lo permiten, entonces ahora sí, después de esta breve introducción y que ya todos nos estamos conectando, vamos a dar comienzo. Miren, también preparamos para ustedes este glosario. En este glosario vamos a encontrar los ordenamientos con su nomenclatura, con su acrónimo más comunes, ¿vale? Por ejemplo, cuando digamos LISR significa Ley del Impuesto sobre la Renta. Van a ver a lo largo de las láminas que estos acrónimos se repiten de manera constante. ¿Por qué? Porque ya sería muy largo, de por sí las láminas ya tienen muchísima información. Obviamente no queríamos recortar los temas que sí resultan importantes para ustedes y por eso decidimos hacer estas, que son los ordenamientos que seguramente ya tenemos bastante ubicados, pero no está de más tener aquí nuestro glosario. Muchas gracias y entonces ahora sí, vamos a la siguiente. Vamos a empezar con este tema de los antecedentes y de los regímenes fiscales. Bueno, esta que ven aquí en la pantalla es una captura precisamente de los regímenes fiscales que vienen en donde. Estos regímenes fiscales vienen directamente de la autoridad y ustedes los pueden consultar directamente en el catálogo de regímenes fiscales que van a encontrar en su material. Entonces, aquí es muy importante que identifiquemos lo siguiente. Por favor, confírmenme en el chat si ya ustedes están bastante familiarizados con el tema de los regímenes fiscales o si les gustaría que diéramos un breve repaso. De hecho, en sus materiales pueden encontrarlo directamente aquí. Miren, vamos a meternos a materiales y aquí tienen en materiales estudiantes. Van a encontrar toda una carpeta que es nada más de guías de llenado. En esas guías de llenado, en el CFDI 4.0, pueden venir a este que es el último catálogo, que es el 180422, y lo que vamos a hacer es lo abrimos y vamos a estar generando desde aquí toda la información que necesitamos. Muy bien, a ver, confírmenme si ya manejan todo el tema del catálogo y de los diferentes regímenes fiscales. Mientras tanto, ya estoy también aquí revisando mi chat de Cadefi, en el cual me da mucho gusto recibir sus mensajes. A ver, muy bien. Excelente, ya se abrió. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este? En la diapositiva encontramos los regímenes fiscales, como recortaditos, ¿verdad? Miren, aquí están. En su archivo de Excel los van a encontrar así. Lo primero que tenemos que saber aquí es lo siguiente. Tengo el régimen fiscal con una clave, la descripción, si le aplica a personas físicas o si le aplica a personas morales. Por ejemplo, vemos aquí el régimen simplificado de confianza, que es el 626. Le aplica tanto a personas físicas como a personas morales. ¿Cuál es la diferencia? Pues que sencillamente son dos regímenes fiscales, uno es para personas físicas y uno es para personas morales, que aplican y operan totalmente diferentes. Vamos a encontrar que la principal diferencia es que en una persona moral es tanto como tributar por flujo de efectivo. Y para una persona física implica no tener deducciones propias de las actividades que se realizan o de los ingresos que se obtienen. Y pagar una tasa que va del 1 al 2.5 por ciento sobre lo facturado sin incluir el IVA. Vemos ahí que entonces ya estas son dos diferencias que sí son sustanciales en tanto el tratamiento de una persona moral y el de una persona física del reciclo. Esto de aquí es muy importante que lo ubiquemos porque nosotros vamos a encontrar la gran importancia que tiene el uso del CFDI para la presentación de nuestras declaraciones. Y hasta aquí le vamos a dejar con el tema de regímenes fiscales. Miren, nos quedamos con que aquí viene la clave. Acá estamos nosotros con el 626 y cuando venimos a uso encontramos esto, que existe algo que aquí está denominando la autoridad. Voy a hacer este de fecha fin de vigencia pequeñito y vamos a encontrar lo siguiente, que por ejemplo, para los usos que nosotros tenemos, por ejemplo, la G de gastos, esta solamente la pueden solicitar estos regímenes fiscales, el 601, el 603, el 606 y el 626. Este 626 que tenemos de este lado nos indica que nosotros podemos solicitar una factura con el régimen fiscal del régimen simplificado de confianza y podemos seleccionar cualquiera de las opciones que aparecen aquí. Esto es importante porque cuando nosotros lo ubicamos podemos decir, ah, la G es de gastos, la I es de inversiones. Aquí la vamos a poner, miren. La I es de inversiones y a lo mejor la podemos inclusive pintar con un colorcito. Y la D, la D que tenemos aquí responde a las deducciones personales que tienen un fin parafiscal. ¿Qué significa esto? Un impuesto que no solamente tiene, como es lo normal en un impuesto, pues el fin de tributar, sino que este tipo de situaciones se generan por otras cuestiones. Por ejemplo, aquí por un tema de derechos humanos vamos a encontrar que existen las deducciones personales. Esas deducciones personales que en algunos regímenes fiscales nos permiten disminuir la base sobre la cual se calcula el impuesto, vamos a encontrar que está aquí. Es así que, por ejemplo, cuando una persona moral dice te voy a hacer un donativo a ti donatoria autorizada, pero dame mi recibo y quiero que le pongas que yo soy del régimen general de ley y que además tiene el uso de la factura de donativos, porque yo como persona moral te estoy dando a ti un donativo y yo quiero que ahí diga uso donativos. Vamos a ver en este momento si eso es posible. Cuando yo le doy en régimen fiscal veo que el régimen general de personas morales es el número 601 y cuando vengo al uso de la factura y me voy aquí a donativos, vemos que no encontramos ese 601. Ese 601 no está. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos usos que contienen la letra D al principio para nuestras facturas son únicamente para las personas que sí lo pueden deducir y una persona del régimen general de ley, una persona moral, no puede efectuar ninguna deducción, no tendría ningún tipo de efecto fiscal este comprobante. Por eso sencillamente no se puede elegir, porque vamos a ver cómo dentro de los diferentes regímenes fiscales que ya en otros cursos habíamos visto o habíamos puesto la comparación de que son como juegos diferentes con reglas diferentes. Para el fisco son actividades diferentes con diferentes regímenes fiscales que funcionan diferente, se acumulan unas cosas, se pueden deducir otras. Para otro régimen hay otras reglas del juego, es como jugar serpientes y escaleras, lotería y póker. Son reglas completamente diferentes. Entonces, nos vamos a quedar con esto porque vamos a estar viendo en el tema de qué uso le elegimos a los comprobantes, por qué sí salen o por qué no salen en las declaraciones que ya tenemos precargadas. También por ahí traje unos visores que seguramente les van a encantar, unos visores para que puedan como prever la información que ya tiene el SAT precargada de nosotros. Ahora, prácticamente este es el tema. Excelente, muchas gracias. Daniel Córdoba nos escribe. Muy buenos días. Está bastante completo el material, pero no se puede descargar completo. Algunos manda error al bajarlo. Gracias. Excelente, Dani. Muchísimas gracias. Vamos a ver aquí con nuestro equipo de CAEFI por qué no se puede. Yo les había preparado unos zip como para que fueran más sencillo descargar solo las leyes o descargar solo lo que tiene que ver con donatarias autorizadas o solo el material de facturación o solo el material propio del curso, pero con mucho gusto vamos a arreglar ese tema para que ya lo puedan descargar. Mientras tanto, con que me pongan mucha atención y ni siquiera puedan descargar este catálogo, estaría excelente. Muchas gracias. A ver, ahora sí ya vamos a seguir con nuestra presentación ya que explicamos esta breve intervención sobre los diferentes regímenes fiscales y usos de las facturas. Ahora, vamos a ver los tipos y nodos de los FDIs. Es muy importante conocer los tipos. Al final del curso, si nos queda tiempo, vamos a ver estos comprobantes a detalle con sus respectivas guías. Lo más importante para mí en este momento es que ustedes se vayan con todo ese conocimiento y con toda esa capacidad de análisis y razonamiento. Es decir, que si lo alcanzamos a ver al final, podemos checar las guías y les digo qué buscar o dónde buscar, de manera que si tienen ustedes en la oficina un tema en concreto que tengan que resolver y no estoy ahí para ustedes, sencillamente con estas herramientas que van a aprender el día de hoy aquí en Cadefi, la mejor capacitadora, vamos a poder ser capaces de resolverlo solitos. Es muy importante que conozcamos, aunque esto parezca redundante, ya que sí vamos a ver cómo afectó en las declaraciones los cinco tipos de comprobantes diferentes. Un comprobante es muy diferente de un complemento y es muy importante que sepamos que seguramente ustedes ya conocen con la experiencia de presentar las declaraciones mes a mes que se precargan datos y muchas veces esos datos que están precargados están mal o contienen errores u omisiones. ¿Por qué sucede esto? Pues porque sencillamente los comprobantes que emitimos o que recibimos tienen errores, errores en el uso, en la forma, en el método, en las propias claves de productos y servicios que son más de 52 mil. Entonces, vamos a estar revisando eso y en algunas otras ocasiones invariablemente es que el SAT seguramente tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y por eso nos saca y datos erróneos que siempre podemos presentar una aclaración para que se corrija en sistema cualquier cosa inusual que aparezca en nuestras aplicaciones. Ahora, encontramos los cinco tipos diferentes de CFDI. El de ingreso, el de egreso, el de pago, nóminas y traslado. Estos cinco tipos de comprobantes para el fisco solamente existen estos cinco. Existen cinco y nosotros de manera comercial normalmente a estos cinco tipos les nombramos de manera diferente. Lo normal, lo usual, lo bueno es que uno llame y diga proveedor, ¿sería tan amable enviarme mi factura? No dice uno hola, ¿me manda mi CFDI de ingreso? ¿Verdad que no? Pero para el fisco así es como los vamos a encontrar y vamos a estar revisando cómo los visores tengo emitidos, recibidos de ingreso, egreso, pago, etcétera. ¿Vale? Ahora, en materia comercial un ingreso se conoce como una factura que ampara bienes o servicios o también lo podemos encontrar como anticipos que aquí como lo ven en su lámina también puede ser posible que me hagan un CFDI de ingresos por anticipos. Ahora, una factura sí ampara la propiedad de la cosa. Si yo pretendo ser la dueña del teléfono es porque tengo la factura del teléfono. A diferencia de los traslados, los traslados solamente amparan ¿qué? Solamente amparan el traslado de esa mercancía o de ese bien. Entonces, yo no puedo decir que soy la dueña de algo, que yo tengo la propiedad de la cosa si no tengo una factura, ¿verdad? Con el puro traslado no podría. Ahora, si se fijan aquí en ingreso, existen los ingresos sin cartaporte y con cartaporte. Con cartaporte principalmente le va a aplicar a personas que se dediquen al autotransporte de bienes. A ellos sí les aplica emitir su factura de ingreso y adicionalmente ahí mismo colocar la cartaporte. Si yo me dedico a la comercialización o cualquier otra cosa que no sea el transporte de bienes, pues sencillamente a mí no me aplica. A mí me aplicará en su debido supuesto pero en el traslado. ¿Vale? Ahora, el CFDI de egreso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El CFDI de egreso para el fisco es de egreso y tiene la cualidad de ser un egreso. En materia comercial nosotros lo conocemos como notas de crédito, como notas de devolución o como aplicaciones de anticipos. Personas que todo lo quieren saldar con notas de crédito mal. Eso no se hace, eso está incorrecto. No se deben de saldar todos los errores con notas de crédito. Si por algo, porque nosotros que más allá de las disposiciones fiscales y de las guías que nos hacen el favor de compartirnos las autoridades, nosotros que llevamos la operación, te das cuenta que no puedes facturar otra cosa porque resulta que no te han cancelado la factura, no tienes las existencias, el sistema se trabó, todos están molestos y ya tienes que volver a emitir ese documento. Lo que normalmente realizan las empresas es una devolución de la mercancía para volverla a facturar. En ese tenor de ideas es muy importante recordar que una cosa es la nota de crédito que ampara descuentos o bonificaciones y otra la nota de devolución. Cuando nosotros queremos darle efectos fiscales a una nota de devolución es porque la mercancía ya no la tengo yo, la tiene aquel o ya no la tiene aquel, la tengo yo. Eso es lo más importante que también ustedes lo van a alcanzar a revisar en su catálogo. En su catálogo que es tan importante van a ver ahí tipo relación y van a ver que es muy diferente el de nota de crédito que el de devolución de mercancías. Entonces, una vez dicho esto también existe la nota por aplicación de anticipos o esta aplicación de anticipos que se hace a través de un CFDI de egresos que en muchas de las empresas se confunde. Es decir, en muchas de las empresas la aplicación de los anticipos resulta un verdadero dolor de cabeza. Entonces, para que eso no nos suceda también ahí en esos materiales viene la aplicación de los anticipos en materiales de apoyo. Lo único que hace es que cuando uno saca una de ingreso por el anticipo y luego saca otra de ingreso por el bien o el servicio que prestamos sencillamente ahora si ya tengo dos veces acumulado el impuesto sencillamente viene una de egresos a restar ese segundo ingreso que habíamos aumentado de manera que el contribuyente no pague doble sus impuestos ¿verdad? Que cuide mucho eso o que no haga cosas buenas que parezcan malas. Muchas ocasiones nada más lo dejan con el puro CFDI del anticipo y con el CFDI de la prestación del bien o servicio y ya no hacen este último que es el CFDI de egresos por aplicación de anticipos. Todo esto lo estamos platicando porque hay que cuidar muchísimo nuestros comprobantes fiscales digitales por internet máxime que ya estamos a nada de presentar la declaración anual de personas físicas del régimen simplificado de confianza. Ahora, las de pago es muy importante que sepamos lo siguiente las de pago tienen una cualidad en la cual ellas son totalmente un tipo diferente o sea ellas no son ni de ingreso ni de egreso ni de nómina ni de traslado y en estas de pago vamos a encontrar que adicionalmente tienen un complemento de recepción de pagos que ya en el 2.0 encontramos que si hay desglose de los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar aquí? Si se fijan en uno de pago en la parte de arriba tiene todos los datos genéricos y en la parte de abajo es la parte que corresponde propiamente al complemento ya vienen los datos como el importe pagado la fecha el folio fiscal etc. El de nóminas es muy importante que sepamos que ampara el pago de sueldos ampara el pago de viáticos y ampara los finiquitos y liquidaciones y también sirve como comprobante fiscal y laboral para materia laboral o para materia de contribuciones el pago del impuesto sobre la renta el pago al IMSS el pago al Infonavit toda esa información se saca de aquí de nuestro recibo de nómina que también tenemos que cuidar que por cierto vamos a estar ofreciendo también un curso para ustedes en el mes de abril el 19 de abril que solamente va a abarcar puras nóminas y todos los nodos de las nóminas y cómo podemos reportar todas esas prestaciones para los trabajadores en el recibo de nóminas pero ese fue un comercial aparte y en el traslado en el traslado vamos a encontrar que existen los traslados con cartaporte y sin cartaporte por eso aquí se los pusimos en este material que preparé para ustedes con mucho cariño se los pusimos por separado para que supieran que es traslado es el comprobante y el complemento vamos a pensar que un comprobante es una persona y un complemento es la ropa que lleva entonces el traslado es un comprobante y el complemento puede ser sin cartaporte o con cartaporte si es sin cartaporte se va solito sin complemento así nada más y si toca una vía de autotransporte federal ahora sí ya va a poder tener en todo caso la obligación de adherir el complemento de cartaporte la cartaporte estuvo muy de moda a finales del 2021 por la reforma 2022 todavía a principios del 2022 y ahorita ya le hemos dejado tranquilita pero que no se les olvide que sí tenemos la obligación y que en caso de que nos retengan en la carretera o que suframos Dios no lo quiera de algún percance sí se nos va a estar solicitando sin embargo como ese no es tema de este curso si me lo permiten vamos a seguir avanzando muchas gracias a Daniel Aguilera que nos comenta muchas gracias por compartir sus conocimientos y un saludo muchas gracias estimado Dani ahora sí vamos a seguir que bueno me da mucho gusto ver que vamos aumentando en el número de personas que nos están haciendo el favor de vernos ahora también como antecedente estamos tocando lo siguiente miren la fiscalización vía CFDI excelente muy buenos días me comenta aquí Johnny en la producción que ya estamos en Facebook muchas gracias bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta su transmisión en redes sociales es para nosotros un verdadero gusto que nos complazcan con el placer de su presencia les vamos a pedir que nos compartan para llegar a más y más personas el día de hoy estamos hablando de la declaración anual de personas físicas del régimen simplificado de confianza yo soy la maestra Karina Tapia soy maestra en administración de las contribuciones por la UNAM estudiante de la facultad de derecho precisamente de la licenciatura en derecho además me desempeño como docente en la universidad West Hill y soy directora fiscal en Altus fiscal una consultoría ubicada en Santa Fe y es para mí hoy un verdadero placer estar el día de hoy aquí con ustedes agradezco infinitamente a Cadefi a nuestro director general Javier Ávila que me haya invitado para estar compartiendo si me lo permiten voy a estar revisando sus preguntas sus dudas sus comentarios también vía Facebook vamos a entrar directamente a nuestro canal de Cadefi y aprovechamos para compartir esta transmisión de manera que podamos llegar a más y más personas muy bien el día de hoy por favor compártanme sus preguntas sobre este maravilloso tema vamos a ver y está excelente a ver listo ya estoy viendo aquí muchas gracias por los likes muchas gracias por suscribirse y yo encantada de aquí estar leyendo sus comentarios en esta hora que vamos a estar compartiendo muy bien muy buenos días estimada Beatriz Castillo Calvo vemos que eres fan destacado muchas gracias por estarnos sintonizando y bueno les compartimos un poquito del tema que estamos transmitiendo también en nuestra plataforma de pago en donde podrán tener acceso a todo el curso completo y además a todos los materiales exclusivos que tenemos para ustedes estamos platicando precisamente si nos lo permiten de los tipos de comprobantes fiscales digitales por internet como antecedente ya que como ustedes saben